Este es un programa más de... a calzón quitado, queremos pedir disculpas por la demora en la entrega de este programa ya que teníamos pautada la nota con el diputado pero realmente se nos hizo imposible ubicarlo durante el día de ayer. Arturo Sebastián, vos fuiste el encargado de seguir de lejos los pasos del diputado, contanos como fue la experiencia. Hola para toda la audiencia de radio comunal. No no esto es a calzón quitado. Perdón son tantos milenios en la radio que ya lo tengo incorporado, bien te cuento arrancamos muy temprano llamando a los números que nos dio y fue imposible nos faltaban números. No existían, sobre el mediodía fuimos a su estudio y desde adentro nos pasaron un papel por debajo de la puerta que decía, no estoy, recién me fui promediando la mañana lo vimos salir de su casa. Por la tarde nos enteramos que estaba en su estancia, llamamos al encargado haciéndonos pasar por el socio de su nueva estancia y ahí fue que pudimos registrar la nota. Fue una experiencia terrible tener que trabajar yo nunca había trabajado y no me gustó para nada no quiero trabajar más. Queremos pedir disculpas a la audiencia pues fueron muchos las malas palabras que el diputado nos propinó cuando se dio cuenta que era la producción de este programa igualmente al final. Accedió a responder algunas preguntas, señores, para ver la nota, el video que lleva por título, la nota, es el audio que Arturo Sebastián logró tomarle al diputado.